Poner a volar la imaginación es uno de los pasatiempos de Emanuel, que con tan solo 12 años es un experto fabricando cometas. Y decimos que volar porque sus creaciones lo hacen perfectamente en el cielo de la ciudad. Hola Manuela, cuéntanos cómo inició todo esto de las cometas. Pues mi primera cometa que yo tuve fue una que me dio un tío que se llamaba Susa, que en ese momento ya está muerto. Esa cometa era en forma de avión. Esa cometa yo la tengo en una finca, que todavía la tengo por allá. Esa fue mi primer cometa que tuve y desde ahí me trajeron a la ciudad. Yo empecé a ver videos en YouTube, en todos tipos de videos. Entonces yo empecé con el tema de las cometas y las empecé a hacer a un nivel más avanzado. A trabajarlas con tela, papel, plástico y todo eso. Emanuel, ¿y qué te dicen tus amiguitos o personas conocidas acerca de las creaciones de estas cometas? Dicen que algunas veces son muy adictos, aunque algunos me apoyan ayudándome a hacer las cometas y todo eso. Me van ayudando como a pasar los materiales. Entonces cuando me pagan algunas veces las cometas, cuando las vendo, me los invito a ellos y como un apoyo de agradecimiento. ¿Y cómo haces, Emanuel, para optimizar el tiempo del colegio y la fabricación de las cometas? En ese momento yo estudio por la mañana. Entonces primero hago las tareas y ya el tiempo suficiente ya me queda para hacer cometas, globo y salir a montar ciclas. Emanuel, ¿y cuéntanos tú qué haces con esas cometas que fabricas? Esas cometas algunas las vendo y con esa plata invierto un poquito a las cometas, con lo que me queda y meto a la cicla. Yo practico un deporte que se llama stumba y que es como le explico, andar en una cicla en una sola rueda o en moto y ya. ¿Cómo te ves en un futuro, Emanuel? ¿Quieres seguir con el tema de las cometas o te quieres convertir en un ingeniero de aviones o drones? Yo quiero seguir con el tema de las cometas, pero con un nivel más avanzado. Y yo cuando esté en un poquito más grande quiero seguir una carrera que es de robótica. Yo también quiero conversar con la mamá de Emanuel, Cecilia, y la invito a que pase. Y nos cuente ustedes cómo apoyan en este emprendimiento de las cometas a Emanuel. Bueno, siempre lo apoyamos como al máximo en todo lo que él necesite. Créanme que me ha sacado mucha plata, mucha plata en todos los materiales que hay que comprarle, porque eso siempre se lleva mucha cosita. Pero desde que yo tenga la forma, yo siempre pues lo apoyo a él para que él haga sus cometas, haga los globos. La mamita es una que ya dice que es que hay, pero es que esa bota era plata en las cometas. Y yo, pero es que hay que apoyarlo porque eso es un arte que él tiene. Entonces hay que apoyar el arte que él tiene y siempre lo voy a apoyar desde que yo pueda. Ya lo saben, si en su casa tienen a un Emanuel, no duden en apoyarlos, porque nuestra ciudad y el mundo necesitan jóvenes activos, creativos y empoderados para construir un mundo mejor. Porque el Consejo somos tú y yo. ¡Gracias!